Buenos días, Santos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo mío? ¿Cómo estás? Me dijiste que tú sales a trabajar desde las 5 de la mañana. Ah, sí. ¿Cuántos años tienes? 86. ¿De qué ciudad eres? 86. ¿De qué lugar eres? ¿De qué lugar? ¿Dónde naciste? Este, allá en Pucará nacimos. ¿En Pucará? Pucará. Tú sales todos los días a vender tus artesanías. Bien, como una vez más la red de comunicadores da a conocer la realidad y la tristeza de los ancianos. Por ejemplo, él es un anciano que no cuenta con seguro médico, no tiene una estabilidad económica, vive de la caridad de la gente. Nosotros en estos momentos estamos invitados a tomar desayuno, pero queda un pero para todo el Perú. Una vez más, desmentimos al presidente García sobre su actitud de que dice que hay bonanza económica, que se ha atendido a la gente pobre, pero sin embargo, en cada rincón del país que estamos recorriendo hay pobreza extrema. Ancianos abandonados y sin ir muy lejos, acá en San Juan del Urigancho, este anciano, así como él y otros miles, deambulan en busca de una oportunidad. Dime una cosa, ¿qué le pedirías tú al presidente electo Ollantumala? ¿Qué le pedirías tú a Ollantumala? ¿Cómo? ¿Qué le pedirías tú a Ollantumala? Poco oí más. Bien, que se dé la pensión 65. Vamos a luchar para que de una vez por todas ustedes, las personas que necesitan, de una forma inmediata, tengan pues la oportunidad de contar esa pensión 65 y a nuestros ancianos. Que la gloria del Señor y también la sabiduría de un presidente, se dé pues el bienestar que tanto necesitamos los peruanos, en especial a la gente que más necesita. Dimasoria, Red de Comunicadores, una vez más, informando la verdad.